Un hombre encantador, con talento, para actuar, para cantar. Bueno, no sabemos para nada más, pero hoy no vino la señora, así que ni modo de preguntarle. Pero espero que para todo. Jorge Cárdenas nos acompaña en la tarde de hoy, en las tres. Gracias. Además, un amigo de la casa. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias. Y como Papá Noel, de regalitos. Ay, qué lindo. Para Lucía, para Holguita. Ay, ve, y lo puso con nombre y con toda la más especial del mundo. Para la Marce. Dicen que no vino, aquí se queda grabado y se lo está entregando. Se lo regalamos a nosotros, no mentiré. Regalitos de ALD, así que disfrútenlo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un regalo para los esposos. No, me encanta. Y novios. Yo quiero que hagamos un poquito como... Y seres de luz y todo. Hagamos un poquito como de memoria. Y es que desde que te hemos conocido, siempre has estado entre la actuación y la canción. Y la música. Ajá. ¿Cómo nace en la vida de Jorge Cárdenas ese amor y esa pasión por el arte? Realmente desde muy chiquito yo empecé a hacer, a cantar. Primero como a los ocho años. Y desde antes siempre era como el parche de los tíos de, ay, el niño imita comercial. Entonces desde que tenía como tres o cuatro años me ponían a imitar comerciales. Y yo era el payaso de las fiestas, pues. Y después ya a los ocho años empecé a concursar en cosas dentro del colegio. Después concurso intercolegiado. Después concursos del Valle, del Cauca y todo eso. Yo soy de Cali, por si no lo había notado, ese acento neutro que tengo. Y ya después a los doce años empecé a hacer teatro, no por ser actor, sino por ganar seguridad ahí parado, ¿no? En el escenario. Claro, es complejo el tema. A los dieciséis años empecé a bailar, no por ser bailarín, sino por ganar todavía más seguridad. Y porque mi noviecita de cuando estaba chiquito bailaba súper lindo. Entonces yo por andar pegado ahí a la niña. Entonces también empecé a bailar con quien es el creador de Zumba, con Beto Pérez. O sea, fuiste un éxito de adolescente, el más sacado en las fiestas, porque es que un amigo que bailara bien era... Ah, no, nosotros entrábamos, ya cuando teníamos dieciocho años, entrábamos gratis a las discotecas y nos daban tragos de cortesía y todo, porque éramos un parche de Sanford de la academia donde estudiábamos y bailábamos ahí muy chévere, obviamente pegados de Beto y Walter, que eran como los maestros del tema. Ya después ellos fueron además coreógrafos de Luna Verde, de Shakira, y ya empezó el tema de Zumba. Yo toqué la guitarra en la primera fiesta de Zumba en la historia. Y es un imparable, ya. ¿Y por qué te fuiste por el tipo de música que haces? Por más popcito y eso, y no por si eres del Valle. Claro, algo marrúmpero. Mira, aquí uno en la música es así como lo que siente, ¿no? Y cuando yo estaba chiquito, quizá Miguel Bosé y toda esta gente era como lo que más me gustaba y más me llegaba. Franco De Vita, Montaner, toda esta vaina. Y por eso canto y compongo sobre todo cosas melancólicas. Aparte porque lo que toco es guitarra y la guitarra de por sí suena medio melancólico el tema, ¿no? De pronto si fuera percusionista diríamos... Aunque de por sí en el show hay de todo, ¿no? Ábreme la puerta es una canción súper rumbera y la colita y lo que cantaba con Luna Verde era mucho más rumbero. Pero lo que escribo sí suele ser más por el lado de quédate o te seguiré y cosas un poco más de dedicar. Ahora para vos que estás tan apropiada... Quédate con... No. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Quédate con todo lo que yo te doy Quédate en mi mente y en mi corazón Quédate sin una razón Sin motivo ni explicación Quédate con mis deseos de querer Quédate en mis sueños una y otra vez Quédate mil noches y una noche más Mientras yo me alejo Sin mirar atrás Ahí está. Y chupé patria, ¿sí o no? Me encanta tu guitarra, está divinada. Muchas gracias. O sea, ya tenés a la orden, está un poquito... No, no me la pongas a la orden que lo único que sabría hacer con ella es de pronto... Hacerle así, ella toca guitarra, ¿sí? Exactamente, pero quería hacerte una pregunta porque era que mencionabaste las clases de actuación, de baile, en fin, tus inicios. Cuando llegaste por fuera de cámara se pregunté, ¿y qué hubo cambio de look? ¿Qué pasó con el bigote? Y es que ahora además tienes proyectos actorales muy interesantes, así que compártelos con todos, por favor. No, muchas gracias, no, feliz. Estoy haciendo... Soy parte del elenco de la serie sobre la vida de Celia Cruz y represento a Caíto, que es el cantante de La Sonora Matancera, aparte que por todo esto, por Celia, por La Sonora, por todo, me encanta porque desde Cali esto es lo que he oído toda mi vida, la historia está bellísima, se va a grabar parte en Colombia, parte en México y parte en Estados Unidos, en fin, es un proyecto... ¿Y te toca encostar la voz como el cantante o doblas o es tu voz o cómo es? No, yo canto, yo canto en la grabación, la música la está haciendo Alfredito de la Fe, que además es ahijado de Celia. Ajá. Y canto y la primera vez que grabé, grabé pensando yo en imitar a Caíto. ¿Qué cantaba? ¿Súper Hugo? ¿Sí, muchacho? ¿Cómo? ¿No tú sabes? Y después me llaman y me dicen, no, 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 lo que nos interesa es que se oiga tu voz y que la gente sepa que sos vos el que está cantando. Me imaginé que de pronto podía ser un poco diferente, pero cuando ya lo grabé me pareció interesantísimo, porque suena, tiene la esencia de La Sonora, este sonido súper rumbero, pero a la vez con esa nostalgia que da los años 50s y 60s. Que me encanta. Y un sonido muy actual. Pero además la proyección que te puede dar también como artista, que es importantísimo también, porque es que compagina el tema de la música y de la música de Jorge Cárdenas, obviamente ya a un nivel mucho más internacional también. Muy chévere, de hecho vinculé al show también, como dice el casting, en el casting no sabíamos qué íbamos a representar, porque llamaron como actores y actrices que tuvieran que ver con música y no nos dijeron nada, no había un personaje definido ni nada. Entonces yo dije, bueno, Celia Cruz, voy a hacer una parte de La Sonora y una canción de La Fania. ¿Qué hiciste? No, porque eso sí era tocado. Eso sí no era tocado. Y lo que canté fue una mezcla de una canción de La Sonora y una canción de La Fania, una canción de Héctor Laobre, y claramente no iba a representar a Celia. No cumplía con el parcero. Imagínate, entonces mezclé las dos canciones y sonó bacánico y ya está metido en el show. Esta semana, el viernes, tienes concierto en Medellín. Cuéntanos. El viernes tengo concierto en Bogotá, que nos están viendo todo el país, en Bogotá, en el Royal Center, junto a la Oreja de Van Gogh y el sábado aquí en Medellín, en el Teatro de la UPV, también obviamente junto a la Oreja de Van Gogh. Ya pueden meterse a tu ticket, comprar el ticket y nos vemos ahí porque hay muchísimas sorpresas. Eso va a estar, pero buenísimo. ¿Te gusta la Oreja de Van Gogh también? Sí, me encanta la fusión que hacen de este tema españolete con rock y la voz de la cantante nueva. Personalmente me gusta diez veces más que la primera cantante. Y bueno, ¿y tú vas a cantar las de toda la vida? Claro, obviamente lo que estamos es volviendo a la música, entonces vamos a cantar canciones de toda la vida con mi banda y esto va a sonar muy grande. Ay, qué bueno, Jorge, que nos acompañes. Entonces, nos debemos un pendiente, tenemos un viernes completo con ustedes para hacer acá el programa y tenemos que cumplirlo porque la verdad nos encanta cuando vienen. Tan bella, de nosotros nos encanta estar aquí. Siempre nos vienen como de buena vibra. Tan bella. No, les tengo plan, hacemos un asadito en mi casa. Lleva la guitarra. Lleva la guitarra. Oye, esa es la maldición de los que tocamos, eso es como, oye, te tengo un paseo a una finca que te va a encantar. Eso sí, ya va a llevar. Sí, ya va a la guitarra. Ah, no, mi hija, pero si no lleva la guitarra, no vaya. A mi casa no tiene que llevar guitarra porque yo tengo tres, pero... Ah, bueno, listo. A la mía sí, porque lo que más duela es la olla, mi hijo, pues sí, 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 pero...